Tras una reunión sostenida entre los integrantes del Sindicato de Trabajadores de Electro Oriente Tarapoto, uno de los acuerdos fue la desafiliación de esa base del Frente Cívico de Defensa de los Intereses de San Martín, debido a que se sienten traicionados por el presidente Roger Heredia Núñez, el mismo que apoya la continuidad del ingeniero Julio Aguilar como gerente regional de la empresa de generación eléctrica. Se ha tomado la decisión, primero, de desafiliarnos del Presides como base que hemos, bueno, todavía mantenemos hasta ahora porque la comunicación no va a llegar el día miércoles todavía al Presides. Por los hechos que ya ustedes conocen, donde el señor presidente del Presides, el señor Heredia, abiertamente y en contradicción con una de sus bases, ha ido en contra de uno de sus agremiados. Evidentemente eso, como se conoce, es una traición a una de sus bases. Y por lo tanto, ya los afiliados han determinado que nos retiremos de esa organización social. ¿Cuál fue el argumento sólido para decir no más al Presides? Primero porque el señor Heredia nunca tuvo la gentileza de comunicarse con mi persona, como Secretario General, a sabiendas de que estaba en marcha un proceso de cuestionamiento al gerente regional, con documentos y todo lo que ya hemos expresado. Lo mínimo que debió haber hecho el señor Heredia es llamarme y decirme, compañero, ¿qué está pasando? Quiero saber cuáles son sus argumentos, etcétera, etcétera. Y luego, después de eso, él pudo haber tomado una posición correcta, entendible. Nosotros somos conscientes que como trabajadores, los señores usuarios tienen legítimo y el derecho que les corresponde, les asiste a tener un servicio de calidad, un servicio confiable. Eso es legítimo. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. Lo que no se puede hacer es traficar con la necesidad de esa gente para, en base a eso, ir contra una organización de su base para hacer un respaldo a un gerente que está en este momento siendo cuestionado. Entonces, eso no puede pasar y es, como se dice, algo suigénero que he podido constatar en estos últimos años como dirigente. Sobre las supuestas coimas en el área comercial denunciadas por Heredia Núñez, manifestó que es una acusación grave. Por tal motivo, se viene evaluando una denuncia. En opinión, Wenning revela, el presidente del Fresides fue manipulado. Pero lo cierto es que el señor Heredia nunca me dio la cara, nunca dio una respuesta, solo hizo un WhatsApp interno y bueno, eso para nosotros no convalida de ninguna manera. Pero no solamente eso, hay otra cosa mucho más grave. El señor ha hecho acusación, ha hecho, ha referido que en el área comercial, en el área comercial los trabajadores son corruptos, desde los funcionarios y todos los trabajadores son corruptos. Ha señalado que presuntamente cobran, hay coimas para cobrar a los usuarios para que les den servicios. Ese hecho mismo ya de por sí solo es grave, una acusación de tal manera que va a requerir, por parte de los trabajadores que se ha acordado, vamos a emplazar al gerente general para que haga los deslindes correspondientes y luego lo haremos también para el señor Heredia, porque él tiene que demostrar lo que él ha señalado también en su entrevista. ¿Cómo menciona eso el señor Heredia? Pero sin duda, no cabe otra explicación, es decir, que ha habido toda una coordinación entre el señor gerente y él para que él salga a los medios a decirle, sabes, que aquí hay una corrupción. Pues si eso es tan cierto, el gerente regional tendría que haber puesto a disposición de la empresa a los trabajadores que supuestamente estarían involucrados en estos actos ilícitos o en estos actos de corrupción. Nosotros lo emplazamos desde aquí al gerente regional, porque lo vamos a hacer mediante un documento de primera hora del día miércoles, en el que él tiene que señalar, tiene que deslindar con el señor Heredia, porque él ha hecho una acusación grave contra sus trabajadores. No es uno solamente, no ha individualizado, ha hecho mención varios trabajadores. ¿Posiblemente ustedes denuncien al señor Roger Heredia? Eso está en materia de evaluación por parte de nuestros asesores legales. Ya hemos dado cuenta a nuestros abogados, porque tenemos dos abogados que están viendo el tema, y vamos a ver cuál va a ser el camino que se va a tener que seguir de aquí adelante respecto a la situación. Eso todavía está en materia de evaluación por parte de nuestros asesores. Se conoció que los trabajadores sindicalizados realizarán plantones en los exteriores de Electro Oriente los días miércoles y jueves, respaldando el memorial con el cual solicitan la remoción del gerente regional, debido a que la situación cada vez se vuelve más caótica.